salen del sorteo pa que ahorita me la pegan ahhh punto de comenzar este video los dos que vayan saliendo esos se enfrentan a veces, salen calientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos a punto de comenzar con este reto, ¿Quién come tacos más rápidamente? Y acá se siguen apareando en el crew ¡Suscríbete al canal! 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 que pase el que se va a quebrar la madre conmigo con el número preparados estamos tan nerviosos ya saben que trago machín el número 4 te toco un cerdo así no se vale, cambio que me de la lica ¿cuál es el gol de los otros? te quedaba todo el número 3 3 puta madre yo voy a ir venga soy campeón me voy a tocar la coche un cambio, para que te parejo te voy a dar ventaja voy a masticar con esta muela que está podrida para que no haya pedo solo con este lado hay una ventaja amigos la coche es muy generosa le dio una ventaja de que va a masticar solo con esta parte izquierda que es la donde está la muela podrida para que mastique más lento y el gato pues tenga un poco de ventaja con esta muela nada más wey que ya te pongo de caer dale fe venga entonces la primera ronda nueva es coche versus ica dale un tequita de ventaja un tequita de ventaja un tequita de ventaja coche un puto gordo maldito maricón jajaja y por qué te ha enojado conmigo pendejo porque siempre agarra a lo más débil agárrate conmigo es la culpa si me salía el papelito chavir dale una mordida de ventaja sí ahí está medio taco aparte que va a masticar con la muela podrida le va a dar medio taco de ventaja es mucha ventaja coche no te confies eh son 500 barros bueno amigo llegó el momento De que empiece este reto De quien come más rápido tacos Se va a poner muy bueno Empezando con todo la cocha Dándole ventajas al Ical Ical Amigos estamos a punto de comenzar este video Sorprendente la primera ronda Ventaja para gato Ya lo dijo la cocha Medio taco y masticar con la muela Podría nada más No se vale más Tienen que esperar que me lo toco Que lo trague y ahí se arranca Quédale un taco si quieres Ahí está bien le manda Generoso, generoso La cocha se está viendo demasiado generoso Ya le dijo al gato Cuando acabe el gato Su primer taco Cocha va a arrancar a comer Vale entonces ya Empieza a prepararlo ¿no? Prepárenlo Tu buena cebollita Tu buen mexicano taco con cebolla ¿A quién le vas? A quien le vas Por esta vez voy a apuntar Porque ya el gato El gato venga Es que la neta De querer apoyar aquí al gato Sería bien Pero va a ganar Franklin Lo va a comer vivo Tajo de ventaja Yo ponía el gato Yo coche ¿tú a quién le vas? A la tortuga A la tortuga Esta es la tortuga ¿Tú con quién vas? Igual al sin cuello Frank Tú y yo Nosotros vamos contigo Icaro Así que échale huevos Tú puedes Lo puedes tronar Y se va a quedar con la boca Ya 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 Bueno amigos Esto va a comenzar A la cuenta de tres En tres Dos Uno Comenzamos Gato puede comer ese taco Tranquilamente Como Franklin Mira Lo saborea Él puede comer su primer taco Tranquilo No hay prisa Le dio esa ventaja De la muela podrida Y de un taco Así que Franklin Le hace agua a la boca Esa muela podrida Ya está sacando Ya el merjunje Pero bueno Hay que esperar Frank No puedes tocar Ni la coca Ni nada Así que No lo estoy trayendo Para acá No puedes hacer tu oración Mientras Mientras se va a comer Puedes hacer tu oración Haz tu oración Haz tu oración Haz tu oración De mientras Ya cuando gato Le queda ya menos de medio taco Al gato Icaro amigos Ya casi va a arrancar la cocha Ya casi va a arrancar la cocha Venga Icaro Ven a Franklin Dale Venga Venga Una velocidad impresionante Franklin la tortuga Que de tortuga Solo tiene el cuerpo Pero la velocidad de flash Así que Bien estar Inmediatamente acabó El segundo taco Franklin Por algo es el campeón De campeones Frankie tomando la coca Adelantándose gato Ya están empatando A Franklin Venga gato Venga gato Se puede hacer la hazaña Amigos Venga 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 A Franklin No sé por qué se paró la tortilla Pero bueno Es estrategia Prácticamente estrategia esto Frankie va a arrancar Con el último taco Que se viene No sé por qué está haciendo Se separar las dos tortillas ahí Pero bueno amigos Es la técnica que usa Es increíble La velocidad de este monstruo De este devoramundo De este que se la come toda Sin hueso La cocha molina Destructor Imparable Inmortal Hasta la coca Hasta la coca Todos comiendo todo eso La coca Le faltan dos tortillas Cocha Ya lo llevo A ver Mira ahora No más Está bien Está bien Está bien Arrancando A ver cocha Mira como No pero No te tenías que tomar Toda la coca Pero bueno Ya se lo tomó Ven la coca Amigos La cocha Venga cocha Venga Increíble La velocidad Que maneja Una palabra Para el público Aquí Te están observando La velocidad Que maneja Es increíble Si la mola Podría todavía Bueno amigos Llegó el momento De que los cacahuates Se enfrenten aquí Comiendo tacos Vamos a ver ¿Quién es más rápido Comiendo los tacos Es que yo podría comer más Pero rápido no sé Pero no puedes comer Es como Carrizo Carrizo come un chingo Pero muy lento Carrizo come lento Pero es Cantidad Cantidad No rapidez Voy a intentar hacer La lucha amigos De intentar Advertar al chaparro La tortuga mayor Esto es una tortuga No es el mol La tortuga mayor No es la tortuga mayor El mol Es el Intermedio Y la más delgada Esta Esta es una tortuga Esta muy delgada Esta tortuga Esta es la tortuga Caguama Es la tortuga Esa Es la tortuga Caguama Tortuga Poquitoque Pedra Chico Con quien man Voy con el Négado Négado Voy contigo Milagro Mirad Que va contra mi Y ahora Con Négado Hermano Que gordito Con quien vas Con el tío Guicho Ay La vera Porque no te No Este verga Muy bravo Ya me había amenazado Eso si lo amenacé ¿Dónde? Guicho Vamos a dos Te voy a dar el regalo El intercambio Papi Si me toca El intercambio El regalo Un buen regalo Tú decides Quién Yo voy con los dos Porque los dos Iban conmigo Chaparro ¿No me puede dar un taco De venta? No No chaparro No está dando mi padre Un taco ni dos No Porque la gente Igual yo ando Como tan raro No está rápido No está rápido No comiendo Así que Vamos a darle entonces Yo ya tengo preparado Mis tacos Ya estoy al día Estoy preparado Ya preparamos Sus tacos Tebollitas Salsitas Ya no le vas a poner más Nada más Ok porque pierden tiempo Esto comienza en 3 2 1 Arranque Pero si me acaba Vendo una mordida De medio taco Y Guicho Va tranquilo Venga Guicho Que tranquilidad Guicho Guicho Si Peruchín Si Peruchín ya ha hecho el primero de tripa Peruchín Me muestra Peruchín Acábalo Segunda Perú Y el primer taco Tenemos la competencia Guicho Llevo un taco A una tranquilidad Dos tacos Casi dos tacos Dije que me tocaba Me tocaba a mi el Guicho Lo sello cagada Si Pero si La pinche cerdo Venga Venga maldito Nuevado Venga maldito Dos Bien 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 Ya le hubiera acabado El nuevado Y el Guicho Con la tranquilidad Lento pero seguro Guicho lleva dos tacos Y Peruchín Dos y medio Va cerrando por el tercero Buena mordida Bruce 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 Venga Venga Guicho Bien 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 Que verga Querer que vayamos contigo Guicho Ni serís pa nada Arrepentido estoy Escogida Oye que verga Ya se sabía Que al final va a ser yo Contra el chaparro Otra verga Tiene que bajar Tiene que bajar Que lo baje Bájalo bien Bájalo bien Ya ya lo acabo Le falta taco y media Que alta Cuatro tacos para el nueve No es nada Como si hubiera comido uno Cansa Tranquilo No te verás Amigos Tenemos un claro ganador Meluchín Se lo llevó de calle A Guicho Guicho va con dos tacos y medio Banda déjeme decirle algo Cansa 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 la mandibula Si ya Quiero comer Ya Aguanta No acabo de competidor Temos que esperar que termine Ya Ya voy choco Que vaya a comer su taco Allá su taco Amigos Pasamos a la siguiente ronda A ver como nos va Los gordos están imponiendo Los gordos siempre vamos a ir En la comida siempre En la comida siempre Bien Un abrazo Me deja de besarme ¿Cómo no güey? Fueron pareja Abrazo Tico horrible tu bigote No mames Miralo No acaba Amigos Llegó la siguiente contienda El dosmetrillo El flaquillo Contra el expanzudo Del pinche tío gordito Son dos comelones Neutral Neutral Me estoy moviendo Me voy a inter Me gustan los dos Ya decidete rápido Voy con el falso Venga Yo voy esta vez Aunque él no fue conmigo Yo voy con el pinche Los metrillo Yo voy con el Que él no fue conmigo Que no se rara Me echas ganas Te estoy yendo Quiero que seas mi mejor gallo Yo voy con el pinche Secarrón este Yo gordo Esperen sus saquitos Van a dejar que se fríe un poquito Ya estás listo ¿Ya estás listo? Comenzamos Una Dos Tres Venga amigos Comenzamos Cochimeco Contra ojos de capote dormido Vamos a ver Quien es el más veloz Ya la está cagando Ahí con la coca Que está prácticamente Desperdiciando ¿Dónde me echó un taco ya? Vamos amigos Cochimeco están Acostumbrados a comer chigual Y eso hace que su mandíbula Sea más poderosa Están acostumbrados A comer a chigual Y eso hace que la mandíbula Pase la comida de largo Más rápidamente Lleva de ventaja Ya llevan dos Contra dos amigos Se están cerrando la contienda ¿Dónde va? El tercero tiene 500 pesos Para irse a Cintalapa Corriendo rápidamente Así que lo necesita Porque vino en ceros amigos Pero Cochimeco Se está concentrando ahí Cochinegro Se está aconsejando en la esquina Cochinegro A Cochimeco Le está descontento Le viene ya el último El cierre ¿Dónde viene? Está parigo Está parigo Está parigo El cierre ¿Dónde? El cierre ¿Dónde? El cierre ¿Dónde? El primero aquí Se está viendo con la Viene ¿Dónde? El que lo trae primero El que lo trae primero El primero Aquí se acaba todo Tiene que abrir la boca Para ver ¿Quién? Tiene que abrir la boca ¡Arriba la boca! ¡Dale! ¡A la verga! Todo estuvo raro Increíble la saña que hizo Increíble ojo De tapote dormido Lo venció Cochimeco Eh, mamá No mames Qué rapidez para comer Ahora sí La cocha se vio lenta Pero porque él quiso Pero se pasaron de verga Estuvo muy reñido Segundos Son unos pro Para comer rápido No, mi respeto Neta Mi respeto Lo despedazó En la recta final Iban los dos así Y por un pedacito ganó Dos me está en la gran semifinal ¿Y cómo lo ves, Julio? No, no, no Este, me perja Este La cagó el Cochimeco La cagó Porque él está Acostumbrado a comer Así igual Y no, la cagó La cagó Y bueno, amigos Vieron esa clase De contienda increíble Que se la rifó El dos me contra el tío gordito ¿Dónde fue quién? Ya no tenía nada De comida en la boca Y él fue El siguiente finalista A continuación Se enfrenta a CJ Contra Reto Jorge Aquí sale el último semifinalista Y de ahí Partiremos La segunda ronda Uy, papá De todo Así que ya están preparando Sus tacos De monos Quede llenísimo Nuevas Estoy tranquilo Mira, amor Si tú ganaras Tienes ya tres títulos En este canal Imagínate, güey Les agradezco Este canal Que te hemos empujado A un nivel increíble Cocha Y obesidad Vamos a empezar Con la tercera contienda Cocha, ¿a quién le vas? Ya Con CJ Venga Venga Voy con el tío Que vamos a ir La puma La puma El flaquillo Ya está echando Todos taquitos El tío Profe de educación Venga CJ ¿Dónde? Yo por el otro flaquillo Va Flaquillo Venga, venga Vamos Está dividido Está la mitad Así que esto va a comenzar En tres Dos Uno Comenzamos Amigos Empieza el reto Con la mordida Mitad de tacos Ya casi en la boca Amigos Te dije que quemaba Venga, venga CJ Ya igual con la mitad Están empatados Ahorita en el recorrido De los tacos ¿Quién come más rápido? Aquí con la taquería La Roma Amigos Que es patrocinador oficial De Somos Cacahuate En los tacos Venga Lleva un taco Ya comiéndose Venga, venga La banda apoyando La porra apoyando CJ Ya va a la mitad Del segundo taco Ojo Venga, pa Venga Venga, venga Venga, mi amor Venga Ya están usando la distracción Reto Gorgay Va con el segundo taco A la mitad CJ ya puede cerrar con el segundo Y empezar con el tercero Venga Venga Quiere estos 500 Vagos Van iguales Dos contra dos Venga, se está ahogando A huevo Aprovecha Venga, venga, venga CJ Ya, CJ Ya, CJ Terminado el tercero Empieza el cuarto Cerrando la última Toma, coca Venga Estoy apoyando, pendejo Acabando el tercer taco CJ empieza con el cuarto Venga Dándole esa clase Agarrando ventaja Con cebollita Venga CJ Venga No te confías Que te pueden dar la vueltereta Bien, bien, bien No, no Bien, bien CJ ahí adelantando Qué mala madre Venga, venga Se puede todavía Vamos a ver Si Reto Gorgay Hace la hazaña El último taco Y aquí se acabó Amigo CJ Ganador Y el último semifinalista ¿Qué te iba con el tibó Que me lo dijo ahorita? Te estaba agarrando Para que perdieras Bueno, familia Acabó la última ronda Semifinalista CJ Dosme Cocha Y Nuegadín Chaquetín Vamos a hacer ahorita un disparejo Quien se enfrenta con quien Y se viene semifinal Ellos son semifinalistas Aquí están los cuatro gladiadores Vamos a hacer un pequeño disparejo Los dos que vayan saliendo Esos se enfrentan, ¿no? De una vez Ya, de una vez Salen caliente Disparejo Dosme Primer semifinalista Aquí sale Quien se enfrenta con dosme Disparejo La cocha Cocha Es una gran semifinal Adelantada Aquí está Venga, dosme Vemos al campeón Campeón Hoy sí la vas a sufrir Van a hacer ahora nada más Tres tacos No te tienes que acabar la coca Nada más para bajarlo Dosme, tres taquitos Vamos a ver Quien es el mejor Comiendo más rápido Venga, ¿a quién le vas? Pone dos metrillo Dos metrillo Venga, el primer punto ¿Quién? Cochiparco Cocha Dosme Jorge Hay que sonrír primero A ella Era ella rápido Con el flaco ¡Vale! Así que vamos a comenzar Con la semifinal Esa semifinal Adelantada Que parece final Dosme versus cocha Ojo con la contienda Que se avecina Porque esa semifinal Es una final adelantada Perdón Increíble Que se coman los primeros Tres tacos Ese ya está prácticamente En la gran final Preparando los motores Están arrancando Calentando el motor En tres Dos Uno ¡Arrancamos! Arrancamos con todo Uno contra uno Versus uno contra uno Uno contra uno Venga, Domestrillo Quiere esos 500 pesos Para allá Vean para las Vean arrancando Metiose el segundo taco La cocha bolita Y el segundo taco Del Doce ¿Dónde arrancamos? Está arrancando el tercero El tercero puede ser suyo Le metió el tercero en la boca Le puede ser Quiere esos 500 Van a poner La cintalapa rápido Doce Doce ¿De qué hay la cintalapa? Doce Se puede dejar Le está dejando el carro Doce ¡Lo venció! ¡Lo venció campeón! ¡Lo venció! ¡Lo venció! ¡Lo venció! ¡Lo venció el campeón! ¡Bueno, amigos! Amigos, cada vez está más cerca El destino a Cintalapa ¿Dónde se está acercando A su destino? Este gran viaje De irse a Cintalapa Ya casi se va Prácticamente tiene La maleta en la puerta Pero, ojo Lo pueden truncar Casi truncaba Su viaje del dosme Casi se va a Cintalapa ¡Eso se va a llevar! Mira esto, güey Es el agua del dosme Es ahí es lo de comida, amigo La coca del dosme Es de admirar el done Porque el done hace mucho tiempo En el canal Él era el aperrado Tienes que ir a Cintalapa Esta vez, güey Mira, es mi Es mi gran motivación Sin talapa, güey Estás en la gran final, done Felicidades En la gran final Si hubiera chido Quisiera me lo convenía ¿Quién toma más rápido Una pinche Caguama? Ahí vamos, ahí Ahí está Bajo los comentarios Que lo pongan Man, ahí es cierto Comenta, manda ¿Quién toma más rápido Caguama? Te hubiera bien perro ¿Quién toma más rápido Caguama? Si quieren eso en el canal ¿Quién toma más rápido Una Caguama? Una rica Caguama Dejen bajo la caja De los comentarios En que su opinión Es muy importante Para nosotros Vámonos con la segunda ronda De semifinal Tú puedes, güey Acuérdate Los gordos Siempre comen Es ahí va Tío Gordo ¿Con quién va? Con el profe Cocha obviamente Con Peluchín 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 Gato Descanse en paz Vamos ahora La gran semifinal ¿A qué va a salir Quién va en contienda Contra el Dosme? En 3, 2, 1 Comenzamos Venga, empezó La semifinal CJ contra Negadín Chaquetín Venga, ahí está Apoyándolo En su esquina El Tapir Forma de Tapir Pelado Y descalificado Descalificado No Iba con mis apuestas Contigo Perdí mucho dinero Por apostar en ti Perdí demasiado Venga, venga Ya lleva un taco Y CJ está comenzando El segundo Venga CJ puede irse A la gran final CJ versus Negadín Chaquetín Venga, venga Venga, venga Venga, venga Aún se puede El Chaparro Puede remontar Está mal de mí Estoy apoyando tanto Venga, venga CJ Vamos aquí Prácticamente Prácticamente Llega Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Dale 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 Ya le falta un poquito Aún todavía no lo baja la comida Acabó Está la gran final CJ Y bueno familia Vámonos con la gran final CJ versus Dosme Trillo Puede ser que Dosme Puede ser que CJ Le corte los sueños Al dosme Y esa maleta Que esté en su puerta Para irse sin talapas Puede ser que vuelva a entrar A su cuarto Y desempaque O puede ser que dosme se vaya Con los quinientos pesos Y la leche que quiere comprarse CJ No la compra el día de hoy En el super Yo quiero que se vaya a citar la paga Que se llegó Igual quiero que le vaya Lo merece Merece mar Ya hizo la maleta Y él espera una nueva lata de leche Para su niña La leche en familia Está carísima mi gente Hoy prometiste llevar a tu esposa Una leche Y te van a putear Y te van a madrear Si no la llevas Así que Es la gran final Hoy vino aferrado Hoy vino Ya Ya tiene que no veía Este monstruo Ya tenía que tiempo Que no lo veía En el canal Despertó Ahí va Chabelo ¿Qué va? ¿Qué va a catafixiar el día de hoy? ¡Vale a coca, amigo! ¡Vale a coca! ¡Vale a fin de los tacos! ¡Y ahora dale! Chabelin, ¿con quién vas? Mira ¡Vale a catafixia! ¡Ey! ¿Y mueve el estroncoso? ¿Dónde está el huevo? ¡Vale a cuntos! Vas con el metrillo Palillo Negado, ¿con quién vas? Yo voy con el palillo ¡Palillo! Otro punto Y el rato Descansando en paz todavía Venga Esta es la gran final Aquí se decide todo Va a comenzar En 3 2 1 ¡Comenzamos, amigo! Dos metrillo Arrancando ya Con un taco Ya Venga CJ Vamos a romper CJ le puede cortar los sueños De irse a Cintalapa Dos metrillo Dos metrillo Venga Están casi iguales Están iguales CJ lleva un poco más de delantera Venga Los sueños a Cintalapa Están realizando La maleta Ya se está Prácticamente Metiéndose en el autobús Amigos Ya se está Arrancando Intentando de arrancar El autobús El señor del autobús Doble coca, amigos Y ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Cintalapa! ¡Dónde! ¡Se fue a Cintalapa! ¡Dónde! ¡Destrozó! ¡Se rota! Se merece un buen segundo lugar El Segot Hasta la remate ¡Casi me la más, sí! ¡Por un pedacito! Los sentimos No hay premios De conservación En este canal, amigos Y el ganador ¡Dónde! Tiene que no, ese monstruo Estaba escondido Ese monstruo estaba durmiendo Acaba de despertar, güey ¿Sí o no? Él es el monstruo ¡Hemos elevación! Solo las nueve colas, papi ¡Eso! Pero no te confíes, perro Porque lo voy a volver, güey Bueno, amigos Vamos a darle un fuerte aplauso Al nuevo campeón De comida rápida ¡Dónde! Vamos a ver En el siguiente año ¿Quién le quita el título? ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Cómo le haces todavía? Ok, Dónde Toma Vamos a ver también un aplauso A la taquería Roma amigos Que se la arruinó Unos tacos muy ricos aquí En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Amigos estamos con nuestro amigo Lael de la taquería La Roma Unos tacos muy deliciosos, gracias por abrirnos nuevamente Las puertas de tu casa Donde se encuentran las sucursales que manejan Contamos con tres sucursales Dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Una en el lado oriente por la zona militar La segunda está en la sexta norte esquina Novena poniente Y la tercera sucursal está en la zona poniente De la ciudad en frente de Leonay Oye y manejan variedad de tacos Tenemos bastante variedad Suadero, tripa, locaniza, campechanos Carne enchilada y tacos VIP con queso Y otra cosa, aquí el compita lael Dice que va a dar una promoción para todos Estamos muy contentos de haber colaborado Gracias igualmente Para todos los seguidores de Somos Cacahuates Pidiendo con la palabra clave Somos Cacahuates Todos los tacos participantes quedan en 15 pesos para ustedes Venga, venga, venga Vayan con la palabra Somos Cacahuates Y aquí les vamos a dejar sus redes sociales Para que vayan y ahí estén pendientes Así es, todo el mes de enero Hasta el 31 de enero del siguiente año Lo vamos a dejar Vamos a dejar la promoción activa para ustedes Recuerden que también tenemos nuestros eventos Para las taquizas, para fiestas, para cualquier tipo de eventos Síganos en nuestras redes Reds sociales, ahí pregunten por los eventos Por las promociones Ya saben la palabra Somos Cacahuates Arranca ya la promoción a partir de este video Ya, ya viendo, ahorita pueden pedir sus tacos Pueden ir a la variedad de sucursales que ellos están manejando Pues nuevamente, gracias familia Que se la rifó Ya saben, hay de todo Si ya saben, video martes de 2 y media a 3 de la tarde Aquí en el canal de Somos Cacahuates Dejen su like apoyando al canal Apoyando a este video para que mucha gente lo vea Y chequen la variedad de tacos que hay con la taquería La Roma, amigos Así que nos vemos en el próximo video, Nogadín Así que amigos, adiós Ey, pero si van, vayan rápido Somos Cacahuates Para que coman swing gum Y están buenos, de tripita y suadero Para parecer, suadero y tripita, neta Todos están buenos, sinceramente Y la campeón, nuevamente Campeón, campeón, ah no, él no fue el campeón ¡Campeón! 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 Así le pasó a Asesino, wey, de rap, wey ¿No lo vieron? La Red Bull, se lo cedió a Chuty ¿Sí o no? Pasa, pasa, Mave Fenix Sí, wey El Apache lo acabó